Música Pablo, después de tu recorrido, digamos, de éxito, de vaivenes, de ausencias, digo, ¿cuántas vidas viviste en 47 años? Creo que son tres, fundamentalmente. Primero la infancia, mi éxito rotundo, ese sería el Pablo Festilindo. Después, el que estuvo en México, que también vivió mucho éxito, pero también como mucha prisión o encierro por lo que pasó con los managers y lo que era también parte de los medios. Y después, el Fénix, digamos, que fue a partir de los 30 cuando volví a Argentina. Creo que todo lo que uno vive o lo que te pasa, sea grave o sea bueno, te va marcando y te hace la persona que uno va. Entonces, yo creo que son las pruebas que te hacen evolucionar y ser una mejor persona, un mejor ser. ¿Quién te miró por primera vez? Porque digo, ¿alguien debe haber estimulado tu talento o debe haber visto algo especial? Bueno, mi mamá, mis primos, mis primas, mis hermanos, siempre se quedaban muy como absortos mirándome y escuchándome porque vivía cantando. Parecía que me había tragado una radio, no sé, me la sabía toda, si era así, una pulguita. Entonces, era digno de curiosidad, ¿no? De que todo el tiempo me la pasara cantando. ¿Quién cantaba en caso de vos? Mamá, mamá tenía una voz privilegiada. Todos mis hermanos cantamos. Mi tía, también, la única hermana de mi mamá, también cantaba. Y bueno, entonces venimos como de una familia de cantantes. Creo que eso se hereda también, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, le hicieron una propuesta de cantar con el trío Los Panchos y mi abuela no la dejó. Pero, ¿crees que vos cumpliste, digamos, lo que tu hija no pudo? Sí, sí, yo creo que sí. Y creo fiascentamente de que nosotros somos el producto de nuestros ancestros, ¿no? De nuestros bloqueos y de sus atributos. Entonces, creo que siempre el último es el que va pudiendo lograr cosas o va así, digamos. Es como una escalera, digamos. Y el éxito se te da, llega en un momento, en un contexto, digamos, primero con tu mamá, viuda, parando la olla, intentando parar la olla de la casa, ¿no? Ustedes eran cuatro hermanos. Sí, somos cuatro, yo soy el menor, digamos, venimos de una familia humilde. Mi mamá, claro, obviamente, se quedó sola. Yo tenía un año y ocho meses cuando fallece mi viejo. Y bueno, ella se puso al hombro toda la familia y salió a logurar. Porque, inclusive, mis tíos, un tío que yo tenía, por parte de mi papá, o sea, me quiso llevar con él a vivir. Y mi vieja dijo, no, era sobre mi cadáver. O sea, tú tíos te querías rescatar de una situación difícil. Sí, sí, era difícil, claro. Nosotros vivíamos en San Miguel y, sí, o sea, vivíamos en una casa grande y todo, pero era precario. Nosotros, después ya nos mudamos para Capital, que fue donde mi mamá se pone de novia con Carlos. Y bueno, y ahí empecé yo acá, Festi Lindo, digamos, al tiempito empecé con Festi Lindo. ¿Qué hacía tu vieja? O sea, tenía dos almacenes con Carlos y, aparte, limpiaba casa. Y la fama, siendo tan chiquito, digamos, el éxito, en realidad, que no es lo mismo, digo, ¿Plata trajo? Sí, por supuesto. Cuando fue que me firman en la EMI para ser, digamos, Pablito Ruiz, Pablo Ruiz, el primer disco llega, disco de Platino, en dos meses. Entonces, bueno, ya ahí empezamos a cobrar. Para nosotros era un montón, pero en realidad, o sea, no era nada para lo que yo llegué a vender en tan poco tiempo. Hice un cambio, ¿no? Radical. En nosotros, porque pasar a no tener nada, a tener, ¿no? Casa propia, auto, viaje. Y lo que a mí me ponía más feliz era que yo podía, o sea, gracias a mí, mi vieja, que tanto esfuerzo hizo, ¿no? Durante toda la vida por tenernos bien, le pude cumplir un montón de sueños, ¿no? De que conozca, no sé, ella soñaba con volar, con volar a algún lado. Y ella siempre contaba, ¿no? De que un día en San Miguel estaba mirando al cielo y vio un avión pasar y dijo, algún día yo voy a viajar en avión. Y bueno, el primer viaje lo hicimos juntos. Fuimos con Pestilindo y, bueno, después hicimos varios viajes también. ¿Y qué pasa con el sentido de realidad? Para un chiquito de esa edad, tanta fama de golpe. Uno lo pierde totalmente el sentido de la realidad. Creo que lo perdí hasta ahora, ¿no? La fama y el dinero hace como que no miras muy bien ese tipo de cosas. Pero siempre tenía a ella y a mis hermanos que me... ¡Ah, acaso nuestros hermanos, viste? Mis hermanos más grandes. Y mi mamá que, ¿acaso es Pablito, coroné? Y me hacían caer a la tierra. Pero no perdiste infancia por eso. Pero sí, se pierde un montón de cosas. Igual era tan lindo, o sea, era tan diferente mi vida. Era tan glamorosa, si se digan. Porque yo llenaba estadios a los 12 años, 13, 14 años. Pues claro, me hice tan famoso que los pibes de mi edad me odiaban. Porque claro, todas las chicas de 14, 15 años eran mis fans. Que yo llegaba a un lugar y era todo un acontecimiento. Entonces me gritaban de todo. Yo sufrí mucho bullying. O sea, sí, a gay y a... Y no solamente la gente, sino la prensa siempre estuvo como incisiva con eso. Que me parece re desubicado porque imagínate que a un pibe de 13, 14 años lo tildes de algo cuando ni siquiera está seguro de su sexualidad o está experimentando. Y por otro lado, en la ausencia de tu papá. Claro, por otro lado, en la ausencia de papá, que a lo mejor si yo le hubiera estado, podría haberse manejado un poco mejor con los grandes monstruos de la industria. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Felipe Miguel. ¿Qué edad tenía cuando murió? Yo tenía un año y ocho meses y él tenía 40 y algo. Iba a cumplir 41. Muere de una infección generalizada. Él trabajaba en una curtiembre. Y bueno, se hace sacar una muela y se ve que, bueno, lo que le dijeron en esa época no se sabía mucho. Se le infectó, o sea, por un virus que le entró en la curtiembre y se le hizo ceticemia. ¿Y cómo es recordar a un papá que no se conoció? Porque vos tenés imágenes. Es raro. Tengo, quizás, el recuerdo más feo que tengo es la noche en que murió. Nosotros estábamos enfermos de tos, una tos, viste, muy fuerte. Tos convulsa, le decían. Y bueno, y era una noche que aullaban los perros muchísimo. Viste que antes se decía que si aullaban los perros era porque traían un mal presagio. Y efectivamente esa noche, como a las 3, 4 de la mañana, nos vienen a avisar, porque nos avisaban al teléfono de una vecina, que papá había fallecido. Entonces, bueno, yo me acuerdo de esa noche porque nosotros llorábamos, estábamos súper mal de la tos, aullaban los perros y todo. Y yo cuando crecí le dije a mamá, mamá, esa noche, ¿qué tal? Sí, así, así. Me dijo, sí, esa noche fue la noche que falleció. Tuve contacto con él cuando estuve muy triste, muy mal, viviendo en Miami. Me fui a Miami escapando del encierro de México. No me dejaban cantar, me tenían encajonado, como si hubiese sido bloqueado. Tuve como una epifanía, o sea, lo vi, lo tuve en una presencia y lo escuché, digamos. Me dijo, no te preocupes, acá estoy y yo te voy a dar la fuerza como para que no estés más así vos. Tuviste todo lo que tuviste y lo vas a poder lograr otra vez. Solo tenés que confiar en tu creatividad y en tu música y en tu talento. Y a partir de ahí hice un clic y empecé a escribir canciones y no. Haber grabado por ese palpitar, digamos, ¿fue un poco un homenaje a tu viejo? Tal cual, porque él lloraba cada vez que veía a Sandro en la tele. Yo hice una imitación de Sandro, programa de Guido Casca, y gané. Yo creo que también eso lo traigo en la sangre, porque obviamente a él le gustaba tanto que, no sé, a lo mejor desde chiquito, de bebé, de verlo, porque él lo veía. A lo mejor lo mamé ahí y nada, entonces me sale muy bien. Y en los 90 te radicás en México, proyectado, digamos, como la nueva figura adolescente a nivel Latinoamérica. Y además, digo, en el momento justo en el que Luis Miguel estaba perdiendo la voz y te veían como una especie de reemplazo. Sí, sí, bueno, o sea, desde el momento cero que me contrata la Capitol para ser cantante, solista, fue como la idea, ¿no?, de firmar al nuevo Luis Miguel, digamos, argentino. Cuando llego a México y empiezo a tener tanta llegada y tanto alcance, obviamente dijeron, no, esto no va a suceder. Y bueno, hicieron todo lo posible como para que... Yo creo que había una especie de complot, que sí lo había, porque realmente cuando un artista está muy arriba, los otros, por ejemplo, los que van a salir o los que estaban, no sé, Luis Miguel, Ricky Martin, Cristian Castro. Bueno, Cristian Castro estaba firmado en la misma agencia de managers que yo. Entonces, se hacen negociados, obviamente, como para decir, bueno, aplácame a este, que voy a sacar a este, que le voy a poner todo, ¿no? Viste, son grandes monstruos de la empresa, de la industria. Entonces, bueno, yo creo que ahí aprovecharon mi debilidad o ese momento mío de transición, de joven a adulto, y bueno, dijeron, esta es la nuestra y toda la artillería, ¿no? Y bueno, ahí fue que me encajonaron. Y en un momento en que un adolescente, digamos, está formando su personalidad y está viendo y decidiendo qué ser, quién ser, digamos, vos tenías demasiada exigencia. Sí, si me decían que cantar, yo ya obviamente estaba muy rebelde, porque obviamente ya tenía 15, 16, 17, y me querían hacer cantar tipo la música Tex-Mex, Selena y los Dinos, que estaban muy de moda en ese momento. Y yo no soy ese tipo de música, yo soy pop, digamos, desde que era chiquito. Entonces, bueno, desde eso hasta la manera de vestirme, yo siempre fui muy extrovertido y siempre me gustaba ponerme cosas muy así, qué sé yo, nada, muy estrafalario, ¿no? Y no, me decían, tenés que vestirte de traje, tenés que ser más masculino, me mandaron al gimnasio, nada, horrible. ¿Y qué te pasaba con esto de debés ser más masculino, no debés dar gay, no debés ser gay? ¿Qué te pasaba? Y era horrible. No lo podés decir, no lo podés, tenés que ocultarlo, tenés que ocultarle, no podés salir a lugares gays, no podés, va, directamente no me dejaban salir, digamos, a bares, a discotecas. ¿Vos sentiste culpa de ser gay? No, pero me costaba, digamos, salir del clóset a nivel público, porque decía, no, porque vas a perder todas las fans y todo tu público femenino, y al revés, cuando lo dije, fue como una liberación y la gente lo agradeció. O sea, vos creíste que tu carrera se terminaba. Sí, yo creí que sí. Sí, sí, totalmente. ¿Alguna médium te dijo alguna vez, te asesoró sobre tu identidad sexual, de cómo encararlo o no? Sí. ¿Cómo fue? Una médium que habla con los ángeles y me dijo que, claro, yo le pregunté que por qué me juzgaban, o si realmente estaba mal, iba en contra de las leyes espirituales, digamos, ser gay, y ella me dijo, no, totalmente que no, que Dios no juzga a nadie, que para empezar, el alma o el espíritu no tiene sexualidad. Uno, cuando va encarnando, va eligiendo su sexualidad, y lo va eligiendo también por las experiencias que tenés que vivir en tu encarnación. Entonces, la evolución va en vías de que después seamos uno solo, o sea, masculino y femenino, en un solo avatar, digamos, ¿no? La evolución más allá después de todo. Y ahí empieza una serie de inundaciones, ¿no? Bueno, era la época más difícil que viví en México, hasta que dije, grabé dos discos que nunca se editaron, y bueno, realmente me tenían viviendo en un cuartito así, terrible. Yo dije, bueno, chicos, si no editan estos hijos, yo me voy a Argentina, me devuelven el contrato, terminamos la relación, no, no te devolvemos el contrato. Entonces, dije, bueno, me voy igual, métanse el contrato por allá. ¿Qué era vivir en un cuartito? Sí, o sea, me alquilaban un cuarto en la casa de una familia, y nada, ahí como, como, viste, nada, como un paria. Pero ellos no te daban nada. Sí me daban, pero esa plaza se la quedaban los managers. ¿Pasaste hambre, Pablo? Hambre no, nunca, por suerte, porque siempre tenía gente que me ayudaba, a mí, amistades y cosas. Yo en Miami, por ejemplo, no sé, le hacía el servicio de lavar y cortar el pelo a los cachorros de mis amistades para sacar plata para poder comer, por supuesto. Pero sí la pasé mal, psicológicamente, anímicamente. Digo, vos llegas a un punto de tanta exigencia que te explota la rebeldía, necesitás ser rebelde, necesitas escaparte. Sí. Y te metés en la noche, pero de lleno. Sí, sí. Fiestas, drogas, obviamente me tenía que evadir de algún modo. Siempre lo hice por recreación y por diversión. Pero estuviste en situaciones de peligro. Sí, 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 obvio. De estar tantos días, bueno, un fin de semana o una... Sí. De fiesta no llegué a un estreno de una obra de teatro. ¿No? Y eso fue, digamos, como el punto más álgido. ¿A vos te ofrecieron prostituirte? Sí, claro. Me hacían propuestas, qué sé yo, millonarias o gente que tenía plata. Y mirá que tuve regalos, cosas, autos. Me regalaron los autos y los tuve que devolver. O sea, no, no, no. Por ahí por eso no fui tan famoso como Luis Miguel o como Ricky Martin. Pero bueno, tendría que haber hecho otras cosas para hoy tener, digamos, todo lo que tienen ellos. O sea, era como un lugar donde entras y bueno, y después cómo salís de eso. Aparte gente, qué sé yo, viste que la gente con poder es peligrosa. Como la enseñanza que me dio mi vieja nunca me dejó caer en eso. Y prefería lavar, mañear los perritos y tener la conciencia tranquila. ¿Y cuánto duró todo ese calvario? Unos diez años. Que yo tenía, digamos, ya había empezado a componer, hacía cosas. Y yo quería salir, obviamente, de todo eso. Pero no me dejaban porque estaba como prisionero, como vos dijiste, ¿no? Eso era lo más duro. ¿Te deprimiste? Sí, lloraba. Lloraba mucho porque aparte extrañaba los escenarios, extrañaba a mi familia. Porque estaba allá en México y los extrañaba muchísimo. Y cada vez que hablaba con mi mamá era ponerme a llorar y ella también. Y bueno. ¿Qué pasaba con Irene, digamos, tu mamá, que había fomentado de alguna forma esta carrera? ¿Llegó a sentir culpa de haberte dejado en ese lugar? Ella se sentía culpable porque, claro, o sea, como toda madre. Pero yo tenía muchas charlas con ella y yo creo que eran esas charlas las que me ayudaban a no caer tanto en las adicciones. O no dejarme, digamos, morir o no dejarme llegar a un pozo de depresión y de adicción que me llegara a hacer mal o daño. Y creo que esa luz siempre fue la que ella proyectó sobre mí y que me hizo salir adelante. Finalmente es capaz de esa situación, ¿no? Finalmente, sí. Y te vas a Miami. Sí, sí. Estaba la hermana de Gloria Estefan que me quería manejar y quería... De hecho llegué a cantar en una fiesta donde estaban Gloria y Emilio. Pero no podía hacer nada porque tenía el contrato este con la discográfica en México y con estos managers. No me quisieron devolver el contrato y fue que cuando me vuelvo a Argentina. ¿Cuándo es el momento preciso en que decís soy esto con tu identidad sexual? Fue en México, sí, más o menos cuando yo tenía unos... sí, 20 años. Pero, digamos, vos vivías entre cuatro paredes custodiado. O sea, no podías ni decirlo, ni salir, ni conocer gente. Digo, ¿dónde conocías gente? Bueno, cuando finalmente voy a México, estaba de gira y fue... Estaba Alejandra Guzmán en el mismo hotel. Una cantante mexicana muy famosa que nos conocíamos. Y me invita a salir a... Ya estaba con todo su equipo. Y estaban sus bailarines que eran de Los Ángeles. Y ahí había un chico rubio, de pelo largo. Y bueno, estuve todas las noches, estuvimos todas las noches coqueteando con este chico hermoso. O sea, él estaba también quedándose en el mismo hotel. Y ahí se dio mi primera relación. Y nada, bueno, fue cuando después vuelvo, con el corazón roto, porque vivía en Los Ángeles, yo vivía en Argentina. Y le escribo esta carta, ¿no? Para decirle, no sé, que era mi primera vez, bla, 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 bla. Y bueno, mi mamá, mando la carta, la carta no llega, vuelve otra vez. Y mi mamá agarra la carta y obviamente se entera. Y bueno, y ahí, nada, llorando me dice... Bueno, me encontré esta carta, bla, bla, bla. Y yo digo, sí, sí, mamá, tuve una experiencia gay en México. Y creo que soy gay. Creo que, o sea, no sé, me gustó. Y bueno, fue una hermosa charla que tuve con ella. ¿Quién fue tu primer amor? Fue un chico que se llama Ernesto. ¿En México? Sí, en México. Y bueno, fue complicado porque también él, eran como sus primeros romances. Y bueno, él también de familia muy rica y todo. Y bueno, no se pudo dar porque obviamente si vos sos gay te desheredan prácticamente. Es así. Sos un tipo espiritual, ¿no? Sí, soy muy espiritual. Creo que eso es la base de no haber caído en locuras, en excesos. Mi fuerza de espíritu y mi luz ha hecho que no me derribe esta pandemia porque fue terrible. En pandemia me agarró como todo un insight muy fuerte donde tuve que sacar todas mis grandes oscuridades y todos mis miedos y todos ancestrales porque obviamente creo que a todos nos hizo eso un poco. Creo que nos hizo mirar para adentro y poder superar todo eso, todos los miedos, todas las cosas. Y creo que todo esto que me pasó, me pasó como para poder dar un paso más y bueno, estoy tomando cursos de espiritualidad, de desprogramación biocuántica, que es súper interesante. Hablaste mucho sobre la figura de tu hija, ¿la sentís presente? Sí, sí, sí. La siento muy presente. De hecho, cuando a mí me agarró todo esto que me agarró en la pandemia, porque tuve ataques de pánico y todo, si ella se hizo presente para avisarme, digamos como que bajó de su dimensión, estaba cuidándonos, estaba cuidándome a mí, porque estaba pasando un momento difícil. ¿Por qué? ¿Por qué se originaron los ataques? Creo que ahí salió todo lo que tenía que haber salido de toda mi niñez y de haber sufrido todo lo que sufrí, de todos los ataques por parte del bullying y de la prensa y todo eso. Jamás lo había procesado, no había procesado su muerte y creo que al estar parado, digamos, sin trabajar, porque venía de una vorágine de giras y todo, de shows, ahí como que dije, bueno, ahí me vino todo, ¿no? Todo al mismo tiempo y bueno, y pude lograr salir, por suerte. ¿Tuviste que tratarte, digamos, estás haciendo terapia? Sí, con psiquiatra y psicólogo y terapia solística. ¿Y cómo la sentiste a tu vieja? Siento su perfume y hablo con ella. Por ejemplo, una vez tenía problemas con un chico que estaba saliendo y estaba caminando al gimnasio, y olí el perfume de ella y dije, bueno, debe ser una persona, una mujer que está caminando al lado mío y no había nadie al lado mío y fueron cuadras. O sea, me di cuenta que estaba su olor y yo estaba hablando con ella, la escuchaba que me decía, no hagas esto, no le des tal cosa, no hagas esto, no... Pero estábamos hablando así, por una conversación, como si estuviera viva, y me di cuenta a las tres cuadras y dije, guau, estoy hablando con mamá. Yo creo que ella es como mi alma gemela y si vinimos juntos a esta vida fue porque teníamos cosas que vivir juntos y ella siempre fue un gran pilar de lo que es mi carrera, ¿no? Entonces, yo le estoy agradecido y le voy a estar siempre agradecido por haberme tenido, porque realmente es una gran decisión traer un hijo al mundo. Y ella me defendió cuando mi papá le decía que abortara porque no podía mantener a otro hijo. Y ella luchó por mí, por tenerme, por quedarse conmigo. Como te digo, mi tío me quería llevar con él. Y todo lo que soy se lo debo a ella, porque realmente es un ejemplo de vida tan fuerte. Yo no le puedo fallar a mi vieja. Es como, yo no puedo dejarme hundir, ni me puedo dejar abatir por cosas triviales. Pero ahora me toca a mí poder, digamos, plasmar todo lo que tengo que plasmar artísticamente y como persona y poder realizar mis sueños porque ella pudo y yo también voy a poder tener hijos, formar una familia. Porque eso es todo la enseñanza que me dejó. Amor, amor puro. ¿Querés formar una familia, Pablo? Sí. ¿Estás en vías? Sí, sí, estoy averiguando para poder tener mis hijos. ¿Vas a subrogar? Sí. Quiero también a la vez poder ayudar a que si se puede hacer una ley, poder ayudar también acá en Argentina a los otros pares míos a que puedan, porque hay mucha gente, subrogar no es nada barato, no es, no te ayuda. Entonces queremos hacer con un amigo mío que está en la política, podemos hacer, ayudar a otra gente como yo que quieran también sufrugar y tener hijos propios. Bueno, mi presente está muy bueno porque hoy en día, después de todo lo vivido, creo que lo tengo ya ganado o perdido, todo se acumula en una… y todo lo canalizo hacia el arte. ¿Seguís componiendo con tu hermano? Sí, sí, seguimos componiendo, tal es así que mi último disco lo hicimos todos juntos, lo compusimos todos juntos y habla mucho de este despertar espiritual que tuve, digamos, y bueno, entonces habla de sanar el niño interior, de muchas cosas lindas para poder hacer tu propia vida y tu propio negocio, tu propio todo.